Desde que tú te fuiste Mi vida, mi vida Mi pobre corazón está deshecho No tiene fuerzas pa' seguir latiendo Tú lo mataste con lo que le has hecho Desterrado por siempre en el olvido Y enterrado en la tumba de mi pecho Voy errante y sin rumbo por la vida Huérfano de caricias y de amor Esperando que Dios de mí se acuerde Y con la muerte alivie mi dolor Por las noches la luna alumbra el lecho Como cuando en mis brazos te dormía Y al mirarlo tan triste, solo y frío Arrodillado lloro mi desdicha Y llorando por fin duerme en mis ojos Y llorando despierto al nuevo día Voy errante y sin rumbo por la vida Hérfano de caricias y de amor Esperando que Dios de mí se acuerde Y con la muerte alivie mi dolor Y con la muerte alivie mi dolor Y con la muerte alivie mi dolor Y con la muerte alivie mi dolor